Diré las veces que sea necesario, José María, y si me pongo serio en este tema es porque es así. Ha sido un ejercicio de una decencia democrática que establece unos estándares que yo creo que son máximos y diría, de los que tendría que aprender tanto por el ejercicio, diría que la directora Gámez ha establecido dos puntos importantes. El nivel de profesionalidad en el ejercicio de la dirección de la Guardia Civil yo creo que es difícilmente de igualar y también su nivel de ética y decencia democrática. ¿Qué quieren que les diga de Marlaska? Es que es hablar él y automáticamente ponganse ustedes en el lado contrario porque seguro que así aciertan. Pero claro, es que aquí ya hay una cuestión, los estándares, dice. Ha marcado unos niveles altísimos. Vamos a repasar un poquito quién es María Gámez y por qué la ha apuntalado un señor llamado Fernando Grande Marlaska. María Gámez era una persona que hasta el año 8, 2008, en la Junta de Andalucía, en la Junta de Andalucía de la cual han caído cargos por todas partes condenados por los seres, incluido su jefe, condenado a siete años de prisión, ella ocupaba un cargo delegada en Málaga, precisamente de la Consejería Innovación, Ciencia y Empresa que repartía unas ayudas y las programaba para un caso que está judicializado y en el cual han desaparecido 36,1 millones de euros. El caso Santana Motor. Y ella era, María Gámez, la delegada en Málaga de esa consejería. Bien, ¿dónde trabajaba su cuñado? Trabajaba precisamente en la agencia IDEA. ¿De quién dependía la agencia IDEA? De la consejería donde estaba María Gámez. Vaya con los estándares. ¿Qué ocurrió? No se contentó con eso, sino que estando él designado por la consejería, por la agencia IDEA, a propuesta de la Junta, como presidente de Santana Motor. Desde Santana Motor se autocontrató los servicios de una empresa que había creado dos meses antes. ¿Quién se beneficiaba del contrato de esa empresa? El cuñado de María Gámez, bienvenido, y el marido de María Gámez. José María Martínez Martínez. ¿Qué les parece? Vamos bien, ¿verdad? Seguimos para bingo. Bueno, Juan Carlos, perdón, no José María. Bueno, vamos para bingo. Metieron a otro cuñado. ¿Y qué ocurre en ese momento? Cuando estaban percibiendo el dinero, se le penalizó a María Gámez. No, la ascendieron. Pasó de ser delegada de una consejería a ser delegada de la Junta de Andalucía, de toda la Junta de Andalucía en Málaga, de todas las consejerías. Es decir, debían estar encantados con ella, hasta el punto de que más tarde incluso llegó a ser candidata a la Alcaldía de Málaga. ¿Y qué acabó ocurriendo? Que la metieron de directora de la Guardia Civil pasados los años, porque estaban encantados con una función en la cual, repito, su jefe inicial acabó en prisión, la agencia de idea acabó con toda la polémica del mundo, acabaron dos presidentes autonómicos del Partido Socialista, no sé cuántos consejeros, dos presidentes, los presidentes de la Junta de Andalucía, eran a su vez presidentes nacionales del partido Chávez y Greñán, todos condenados, uno entra que si no entra, pero todos condenados por el mayor caso de corrupción de toda la democracia española. Y estaban tan encantados que a una persona que estaba en esa ubicación que yo he citado, la meten de directora de la Guardia Civil. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que no solamente arrastra la sombra de este caso, caso Santana Motor, sino que además un general de los más altos, general de división dentro de la Guardia Civil, general Espinosa, durante el tiempo que ella está al frente de la Guardia Civil, se desprende excedido a una fundación del gobierno, de Pedro Sánchez, Fundación Internacional Iberoamericana, y ahí empieza a firmar una serie de contratos que en estos momentos también están judicializados porque tienen un tufo a corrupción de agárrate y no te menees. ¿Y bajo qué mandato ocurre? El de María Gámez. ¿Y son solamente dos casos? No, hay un tercero. El caso Cuarteles, ahí le veíamos a Marlaska diciéndome, pongo serio. En vez de ponerse serio, ¿qué tal si se pone limpio y ético? Por una vez. Porque va a ser bueno para todos. ¿Qué tal si depuran la corrupción que tienen ustedes? Que sale por todas partes, que hay un hedor a corrupción socialista en España de verdad, de récord Guinness. Bueno, pues en el caso Cuarteles, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo mandos intervienen en una operación en la que con adjudicaciones del Ministerio, de reformas en los cuarteles, tiene toda la pinta de que se lo han llevado crudo. ¿Quién era la responsable de vigilar que eso no ocurriera? María Gámez. ¿Quién era el ministro responsable de esas adjudicaciones y de la asignación del dinero? Fernando Grande Marlaska. ¿Qué ha ocurrido con los pobres guardias civiles? Que siguen teniendo unos acuartelamientos que dan asco y vergüenza, son insultantes para una gente que da la vida por nosotros, pero mientras por el camino se iba el dinero y los contratos del general Espinosa. ¿Y ahora en qué están? Ahora están en una maniobra de decir que todo esto venía de abajo arriba y no de arriba abajo, y que la culpa la tiene la Guardia Civil. Cuando la Guardia Civil los agentes están teniendo que aguantar un insulto permanente del trato que les dan, los están sacando de todas las plazas separatistas bajo mando de María Gámez y Fernando Grande Marlaska. ¿Y a quién sale a defender Fernando Grande Marlaska? ¿A los agentes? ¿A los guardias? No, a María Gámez. Y dice, acabo de elevar los estándares. ¿Los estándares de qué? De corrupción, ¿verdad? No se había percibido una ola, una órbita, un hedor como el que se percibe en estos momentos en España a corrupción desde hace muchísimo tiempo. Repito la frase, por si alguien le quiere sacar punta, que lo saque con gusto, desde hace muchísimo tiempo. ¿Kitchen? A ver, yo soy de los que escribí sobre Kitchen. Yo soy de los que levanté el caso Kitchen. ¿Gürtel? Yo he escrito sobre Gürtel, sé perfectamente lo que había. Y por eso repito la frase. Una ola como la que estamos viendo ahora, con espinosas, con azuds, con casos mercurios, con casos subvenciones de Chimo Puig, con casos como todos los que hemos visto, caso cuarteles, con caso ere, no la habíamos percibido desde hace muchísimo tiempo. Y tiene nombres y apellidos, Partido Socialista Obrero Español. Y si no que se lo pregunten al Tito Berni, ¿de quién era diputado? ¿De quién? ¿Qué diría Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, pues eso. Empezamos. Gracias. Gracias. Gracias.